Hoy es una noche de rompimiento En estos días estamos hablando del poder de la cruz Y estamos activando el poder de la cruz en diferentes áreas Hoy vamos a activar y desatar el poder de la cruz sobre tu estado de ánimo Así que hoy va a venir un rompimiento, yo no sé cómo viniste Hoy usted va a salir con el ánimo cambiado Fortalecido, transformado y bendecido Hoy Dios te va a dar permiso para que seas feliz Hoy Dios te va a dar poder sobrenatural para que puedas ser feliz ¿Está listo para eso? Muy bien, cuando uno habla del poder de la cruz Hay un gran contraste Porque cuando uno habla de la cruz Habla de lo que Cristo padeció para que usted no sufra Por ejemplo, la Biblia dice que usted fue sanado por las llagas de Él La Biblia dice que usted no tiene que sufrir dolores Porque Él sufrió dolores para que usted esté sano La Biblia dice que Él en la cruz se hizo pobre siendo rico Para que usted sea enriquecido ¿Se entiende o no? Así que si le voy a hablar del gozo Y del ánimo alto Que usted puede recibir sobrenaturalmente de la cruz Le tengo que hablar lo que Él pasó en la cruz para eso Yo no le puedo hablar de que usted va a estar en bendición Si no le cuento que Él fue maldición colgado de un madero Entonces, si usted va a estar feliz Es porque Él no estuvo feliz Porque Él en la cruz sufrió lo que usted no tiene que sufrir Y hoy vamos a activar el poder sobrenatural de la cruz Para que usted cambie ese estado de ánimo Y para que a algunos le cambie la cara Estoy bromeando, están llenos de Dios hoy ¿Cómo podemos saber la tristeza de Dios en la cruz? La tristeza de Cristo en la cruz Uno puede suponerla Porque en los evangelios cuando describe la cruz Describe los hechos Pero no cuenta lo que había dentro de Él ¿Se entiende o no? Lo único que podemos experimentar del alma de Cristo Es que su momento mayor de angustia Fue cuando en el momento en que el pecado suyo y mío Y todo nuestro pecado cayó sobre Él El Padre se separó de Él Y eso sí que no pudo aguantar y lo gritó Y Él dijo Padre, ¿por qué me has abandonado? Esa expresión muestra lo que había en el corazón de Jesús En ese momento Pero después en el resto del relato No hay nada acerca de qué pasa en su corazón Pero como la Biblia es completa Y es poderosa y es bendecida Hay un Salmo mesiánico Que nos cuenta en detalle Lo que pasaba dentro de Él Mientras estaba en la cruz Que es el Salmo 22 Salmo 22 Salmo 22 Escuche, se lo leo No te alejes de mí porque la angustia está cerca Porque no hay quien ayude Miren lo que sentía Jesús en la cruz No te alejes, no hay quien me ayude Me han rodeado muchos toros Fuertes toros de bazán me ha acercado Abrieron sobre mí su boca Como león rapaz y rugiente He sido derramado como aguas Y todos mis huesos se descoyuntaron Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Como un tiesto se secó mi vigor Y mi lengua se pegó a mi paladar Y me has puesto en el polvo de la muerte Porque perros me han rodeado Me ha acercado cuadrilla de malignos Horadaron, agujerearon mis manos y mis pies Contar puedo todos mis huesos Entre tanto ellos me miran y me observan Eso había en el corazón de Jesús Cuando él estaba En la cruz Muchas de las angustias que él vivió Son Las angustias que el enemigo trata De hacerte sentir en sufrimiento Pero prepárate porque Dios te va a sacar Poderoso de acá Hoy es día de rompimiento Lo leemos con un poquito más de detenimiento No te alejes de mí porque la angustia está cerca ¿Vio cuando uno siente que viene algo feo? Porque no hay quien ayude Se sentía solo Me han rodeado muchos toros Fuertes toros de Bazán Me han acercado No había animales ahí No había toros Pero es una representación de la intimidación De los que venían a embestirlo con sus cosas Los reyes, los magistrados, quien sea Eso habla de intimidación Porque sigue diciendo Abrieron sobre mí su boca Como león rapaz y rugiente ¿Sabe? Gran parte de la angustia y el desánimo de muchos Tiene que ver con la intimidación No la intimidación solamente de alguien agresivo Que te está patoteando Sino la intimidación del infierno La intimidación del pecado Que te dice Te voy a destruir Te voy a arrastrar No vas a poder tener victoria La intimidación que viene De los que persiguen al Evangelio La intimidación de un De un diagnóstico médico Hay muchas maneras en que nosotros Perdemos el gozo cuando hay intimidación Necesitamos el poder de la cruz Para que nada nos intimide Y seguir confiados y en gozo ¿Me dice Amén? Y encima cuando uno está Con ese Con esa sensación de angustia Como estaba Jesús Vienen los problemas físicos Y Jesús Encima de la angustia Sentía el dolor De estar en la posición del crucificado Porque dice Todos mis huesos se descoyuntaron Se separaban Mire como era el ánimo de él Por favor preste la atención Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Si alguna vez a usted le tocó vivir Un dolor extremadamente fuerte La pérdida de alguien muy amado De alguien que no debería haber muerto No se debería haber ido Si usted sufrió una angustia De ese nivel Usted siente lo que es Que su corazón se derrita Y usted no se pueda Ni siquiera sostener No tiene fuerza para ponerse firme Se está desarmando Eso sintió Jesús Para que usted no lo tenga que sufrir Mi corazón fue como cera Derritiéndose en medio de mis entrañas Como un tiesto Ese es un pedazo de una vasija de barro Como un tiesto se secó mi vigor Y mi lengua se pegó a mi paladar Ese es señal previa a la muerte Por deshidratación Y me has puesto en el polvo de la muerte Él estaba sintiendo la angustia de la muerte Dice Porque perros me han rodeado Me ha acercado cuadrilla de malignos Que perforaron mis manos y mis pies No es que había animales Ahí en el Gólgota Donde estaba la cruz Cuando la Biblia habla de perros No habla de los animalitos Habla de las personas Que quieren enfrentar El avance del reino De las personas que persiguen A los que caminan con Dios De las personas que se oponen A que el reino de Dios sea predicado Por eso cuando la Biblia dice Los perros no entrarán en el reino de los cielos No se está enojando con tu mascota Teológicamente no sé si van a ir al cielo o no Porque al final no tienen maldad esos animalitos Salvo que por ahí el pecado de desobediencia Le dice venga y se va Cuando dice perros me han rodeado Se refiere a las personas que con furia Estaban ahí tratando de impedir Que la gente crea en lo que él estaba declarando Por eso dice me rodeo perros Una cuadrilla de malignos Perforaron mis manos y perforaron mis pies Son los que estaban tratando de detener la obra de Cristo Contar puedo todos mis huesos Entre tanto ellos me miran y me observan Eso de contar sus huesos ¿Sabe qué es debilidad física? Muchas de estas cosas Te traen angustia Y tratan de robarte el gozo Pero Jesús estaba viviendo eso en la cruz Para darte poder sobrenatural Para salir adelante Otra de las cosas que él sufrió en la cruz Que también a muchos le producen desánimo Es el despojo económico Las injusticias en el área de la economía Fíjate como sigue Dice repartieron entre sí mis vestidos Y sobre mi ropa echaron suertes Esa ropa no era de los soldados Lo que estaban repartiendo no era de ellos Era de él ¿Sabes? Muchos de los que están acá Saben lo que es sentir el despojo Te estafaron con algo Alguien se quedó con lo que era tuyo Alguien se aprovechó De una sociedad De una actitud Hasta de un noviajo De un matrimonio Y se quedaron con cosas tuyas ¿Sabes una cosa? Todo eso contribuye a que la gente Incluyendo cristianos Pierdan su gozo Y no sepan que en la cruz Hay poder para restaurar Ese gozo y esa alegría Quiero decirte Hoy es día de rompimiento Hoy el Señor va a traer rompimiento A tu estado de ánimo Que alguien me diga amén El Señor cierra diciendo Mas tú Jehová no te alejes Fortaleza mía Apresúrate a socorrerme El Padre ¿Socorrió a Jesús o no? ¿Cuántos dicen que no? Una, dos manos Tres valientes ¿Cuántos dicen que sí? Cinco manos ¿Eh? ¿Y el resto? Escuche El Señor Sí lo socorrió Pero no en el tiempo En que Él lo hubiese querido Porque Él dijo No se ama a mi voluntad Sino la tuya El Señor Esperó Hasta que Él gritó Consumado es Y en ese momento Vino a socorrerlo En ese instante Vino a socorrerlo Ahora ¿Cómo lo socorrió? ¿Qué puso sobre Él? ¿Qué trajo sobre Él? Le trajo calma Le trajo Mire El libro de Hebreos Nos cuenta Cuál fue el resultado De la angustia Que Él tuvo en la cruz Para traer salvación Justicia y sanidad A nosotros Escuche lo que dice la palabra En Hebreos 1 Has amado la justicia Y aborrecido la maldad Por lo cual Habla de Cristo Por lo cual Te ungió Dios Del Dios tuyo Con óleo de alegría Más que a tus compañeros ¿Sabes cuál fue el resultado? De la angustia Que Él sufrió Él desató La unción De ser feliz Él desató La unción Del gozo Que viene del cielo Él desató La alegría Sobrenatural ¿Cómo funciona? Es el poder De la cruz Para transformarnos En nuestro estado De ánimo Yo no puedo Explicarlo O sea que Yo sé Que Dios Puede activar El poder En un enfermo Que el médico Dice que no se va a sanar Y cuando imponemos Las manos Algo pasa Y declaro Que la cruz Tiene poder Para sanarlo Porque por las llagas De Cristo Fuemos curados Y la persona Se sana Yo puedo declarar Que alguien Que está atado De vicios Es libre Y aunque todos Tengan que pasar Meses Atados a una cama Por el síndrome De abstinencia Te dice Dejé de drogarme Y no me pasó nada Porque la cruz Tiene poder Así quiero declararte Que así como Jesús Sufrió angustia Él tiene poder Para cambiar Tu estado de ánimo Y traer un rompimiento Esta noche Para que vivas Cada día De tu vida Viviendo gozo Paz y alegría Sobrenatural Sobre tu vida Aún en medio De conflictos Y que tu ánimo Será tan sólido Que no se va a caer Sino que va a sostenerse Ni los impactos De las frustraciones Los dardos Que él quiera Del diablo Soltarte De traiciones De decepciones Nada Te va a hacer caer Porque es el poder De la cruz Operando en tu vida Hoy es día De rompimiento Insisto Y Dios va a transformar Esto en tu corazón Pero hoy no te voy a enseñar Pensá en esto No pienses en aquello Pensá que Dios te ayudó No, 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 no Hoy no te voy a enseñar A hacer nada Te voy a mostrar Lo que la cruz hizo Y voy a hacer que el poder Sobrenatural de la cruz Caiga sobre tu vida Y así como se sanan Los enfermos Se sane tu alma Y empieces a vivir De una alegría Inexplicable Que viene de la cruz Y es la que se va a activar Con poder sobre tu vida Hoy Espero que estés listo Para eso Hay una unción Hay una unción Para sanar enfermos Hay una unción Para liberar Los cautivos Drogadictos O depresivos Hay una unción Para prosperarte En la economía Y hay una unción Para que seas feliz Todo el tiempo Sin que haya elementos Naturales Solo lo que viene De la cruz Lo querés o no Esa experiencia La vivía El apóstol Pablo Pablo sabía Depender De Dios En todo Y su estado De ánimo Dependía De la cruz Y espero que Dios Le traiga revelación A esta noche Para que aprenda A echar mano De ese poder Para usted El Señor Muestra lo que El apóstol Pablo Guiado por el Espíritu Santo Le escribía A los corintios Sabe que la iglesia De Corinto En Grecia Era una iglesia Que En la que Él tuvo que pelear El tema del ánimo El corregirlos En muchas cosas Pero escuche Mire lo que él le escribe En tres ocasiones Le habla Del poder sobrenatural Del gozo En la segunda carta A los corintios Le escribió A los romanos Primero Y el Dios De esperanza Los llene De todo gozo Y paz en el creer Por el Espíritu Santo Ahora los corintios Mucha franqueza Tengo con ustedes Mucho me glorío Con respecto De ustedes Mira Lleno estoy De consolación Que alguien Esté lleno De consolación Significa Que a pesar De no estar Viviendo Un buen momento Está tranquilo Pero esa consolación Para decir Lleno estoy De consolación Eso es sobrenatural Es poder de la cruz Para que no estés mal Lleno estoy De consolación Sobreabundo En gozo En todas Nuestras Tribulaciones Señor Este hombre Tenía Alguna cosa Que no estaba En orden En las Tribulaciones ¿Cómo te va? Me gozo Claro Una primera cosa Que tenemos que aprender El gozo Sobrenatural De Dios No viene Cuando te compraste El auto nuevo Te aumentaron El sueldo O te ganaste algo Te regalaron algo Ese gozo natural El gozo Sobrenatural De Dios Se lo evidencia Se lo ve Principalmente Cuando no deberías Tener gozo Y lo tenés igual Y dice Me gozo Me gozo En las Tribulaciones Dije Señor Yo quiero Esa unción Me encantaría Pasarla No tan mal Cuando tengo líos ¿Cómo hago? Enseñame Cómo hacía Este hombre Señor Contame Y entonces Dios me dio A mí Mi técnica Esto que le voy A contar No es Teología Es mi experiencia Personal ¿Le sirve o no? ¿Quiere? Un día Estaba en un momento De amargura Pastoreando La iglesia Ministrando Una situación Con líderes Y justo una situación En mi casa Y justo una situación Y me senté En mi mesa Y Señor Estoy harto ¿Cómo voy a recibir Ese gozo Que dice Tu palabra Señor En momentos como este? Yo sé Cómo activar La unción Para milagros Si hay uno Enfermo Yo sé Le hago imposición De manos Y ya está Y si hay que Este Que un Cómo activo La unción De la cruz En la economía Si necesito salir De una deuda Ya sé Hago una imposición De ofrenda Hago un pacto Y yo salgo adelante Y viene el milagro Pero cómo activo La unción De gozo Señor Y el Señor Así como Cambia la cara Viejo Me sonó más Un reclamo Pero me quedó sonando Cambia la cara Con lo que me está pasando Hasta que Guerrilla me hizo un Mi experiencia personal Fue esta Una opresión Se fue al instante Cuando empecé a sonreír Y después de empezar A sonreír Empezó a sonreír Mi alma Y de golpe La carga se fue Dije Señor Con una lágrima ¿Qué me está pasando? ¿Qué es esto? Me dice Hay poder en la cruz Para sacarte Del momento de amargura Del momento De carga Y de opresión Así que desde ese día Cada vez que me está pasando Algo ¿Saben lo que hago? Le impongo Una sonrisa al diablo Para que se vaya Delante mío Más de una vez En mi casa Me dijeron ¿Y a vos qué te pasa? Estoy sentado Es porque la estoy Peleando en una Y porque no me voy A dejar hundir A veces voy manejando Así la sonrisa Es porque la estuve Peleando Y porque no voy A dejar que me venza ¿Sabe una cosa? No es un Te voy a enseñar A mentalizarte No estoy mal No estoy mal No estoy mal No estoy mal Eso sería natural Sería de la tierra No sirve Pero si sé Que hay poder En la cruz Que viene sobre mí Y le dije Señor Funcionó Lo del gozo Funcionó Lo de la sonrisa Explícame Y el Señor Y el Señor me dice Que cuando Cristo Enfrentó la cruz Por el gozo Puesto delante de Él Menospreció el sufrimiento El Señor me dijo Esa sonrisa Es una expresión De fe De saber Que no importa Cual sea el problema Que está delante tuyo Hay una victoria Más allá Y la podés disfrutar De antemano Y estás estableciendo Una sonrisa Diciendo Yo sé En quien he creído Yo sé Cuál es el final De la historia Yo sé La victoria es suya Pero necesita Que se active El poder sobrenatural De Dios Sobre usted Mire Le vuelve a escribir A los corintios Y le dice Me gozo De que en todo Tengo confianza En vosotros Escuche Confíe Y eso le va a traer gozo Usted lo ve A su esposo Refunfunión O es su esposa Quejosa Uy no Y no vino Ninguno de esos No no Pero no se preocupe Es como una Suposición O ve a su hijo Rebelde Que rompe todo Me voy Con mis malas amistades Cúcese Confío En que Dios Va a hacer esto Pero es que La mala junta Le está enseñando A Señor Mis hijos Serán enseñados Por Jehová Y lo declaro Y el otro Pega un portazo Y se va con cara larga Y de golpe Entra de nuevo A la casa Porque yo sé Cuál es el final De la historia Dios no va a permitir Que se les prenda fuego Y que el diablo Les haga daño Dios los va a abrazar Los va a mimar Los va a bendecir Y ellos van a vivir Con la sonrisa Que ahora estás Activando por fe Me gozo En que tengo Confianza Confíe En que Dios Va a cambiar A ese hombre Va a cambiar A esa mujer Va a cambiar Esa situación Confíe Descanse en Dios Confíe En su fidelidad Y usted va a activar El poder sobrenatural De la cruz Que alguien me diga Un amén Le vuelve a escribir A los corintios Se ve que eran Cara larga Los corintios Y le dice Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo En debilidades En afrentas En necesidad En persecuciones Y en angustias Wow Que cosas te causan Alegría Pablo Las debilidades Las burlas Las necesidades Y las persecuciones Y las angustias Señor Como puede alguien Gozarse Cuando vieron estas cosas Escuche Esto es gozo Sobrenatural No es razonado Como puede alguien Gozarse En sus debilidades Señor Quiero tener Más carácter Para orar Y ayunar Más Y me falta Goces en las debilidades Porque dice Cuando soy débil Entonces soy fuerte Pero Señor A mi me falta Fuerza Para Tranquilo Confía en Dios Camina en Dios Porque cuando sos débil Dios te va a ser fuerte ¿Sabes una cosa? Quiero decirte Cuando sientas Que hay una debilidad Si vos seguís Manteniendo la fe Y caminando con Dios Tengo una noticia Para darte La debilidad Que es la que te está Maltratando ahora Será el área Más fuerte Que tengas en tu vida Porque cuando Dios Interviene Como Él es grandote Lo de Él Siempre es gigantesco En nuestra vida Y lo que parecía Que era lo más flaco De nosotros Se vuelve lo más poderoso En nosotros Ese es el poder De la cruz Por eso Él cuando se sentía débil Él se gozaba Sabiendo Que Dios estaba Por convertir Eso en su mayor fortaleza Dice Me gozo en afrentas Me gozo en las burlas Usted cuando se burlan De usted ¿Qué hace? Es más Usted va caminando Por su casa Adentro de su casa O por la vereda Y se resbaló Y se desparramó Y la gente se ríe ¿Usted se ríe con ellos? ¿O qué cara le pone? Dice Que Él se gozaba En las afrentas Afrentas son Acusaciones Y burlas Para hacerle pasar Vergüenza ¿Sabes? Es muy común Que la gente Use su lengua Para hablar mal De los que hacen Bien las cosas ¿Y qué hacemos con eso? La Biblia es clara Jesús enseñó ¿Qué vas a hacer Cuando alguien Se levante Y hable mal De vos? ¿Qué vas a hacer Cuando alguien Comience A decir Toda clase De cosas Contra vos Mintiendo ¿Sabes lo que dice El Señor? Gócense Porque grande Es el galardón Que tienen En los cielos Cuando alguien Empieza a decir Mirá en las redes Están sacando Cosas de mí Mirá lo que dicen Mirá lo que hablan Mirá lo que Que se yo Usted va a poder decir Me están juntando Garardones Gratuitamente En el cielo Dejalo que lo hagan Y Dios Va a hacer La justicia En mi vida Y Él va a exhibir Mi justicia Como la luz Del mediodía Me gozo Me gozo Me gozo Deje lo que hablen Me pasa que a veces Pastor ¿Sabe que hay gente Que habla mal de usted? Si ¿Sabe quien habla mal de usted? No, pero ese no me diga Porque yo no quiero Tenerla cruzada a nadie Solo me sirve Que hay alguien Que está trabajando Para mí Para amontonarme Amontonarme Garardones En el cielo Aleluya Ese viene con un plus Allá cuando vayas al cielo Dice Me gozo En debilidades En afrentas En necesidades Me gozo Escuche Cuando usted Está viviendo Una necesidad No suplida Aprenda a disfrutar De lo que tiene Muchas veces Dios nos Saca Lo que estamos Disfrutando O nos permite Que se vayan Por un momento Para que disfrutemos Otras cosas Más pequeñas Que se yo Un día Quisimos ir Con mi esposa A ver No se Que era Que vamos Ir a ver O fuimos Ibamos a comer A comer a un lugar Y no había Y no había mal lugar O íbamos a ir A algún lugar Bueno la cosa Es que no fuimos O llegamos tarde No se que paso Uff Al final Apartamos este día Para esto No lo hicimos Medio frustrados Salimos Y paramos El auto Ahí En la costa De la costanera Corrientes Nos quedamos Silencio Ve y ahora Que hacemos No se Vamos a tomar algo No nos quedemos Después dijo Wow Que tremendo Que se ve Este río de noche Que lindo silencio Que bueno Poder hablar De la mano Y charlar Y compartir Y de golpe Esa charla Y dijimos Gracias Señor Por esta noche Así de estrellada De preciosa Gracias por el clima De la primavera Gracias por esto Gracias por aquello No es el Señor Gracias Porque aprendí A disfrutar Lo poco que quedó De lo que yo esperaba Yo le digo una cosa Muchas veces El momento El tiempo De necesidad En algo Se acorta Cuando usted Aprende a disfrutar Lo que tiene Uy Señor Hace frío Y la frazada Se llevaron los chicos O se llevó Mi suegra Eh Tenía que caer en algo Porque la tengo ahí Y Y están todos Abrigados Y yo tengo Frío Y no me quedan Una frazada Y bueno La colcha del perro Señor Gracias por la colchita Del perro Y el perro Dice a mí Que me defiende Allá abajo Pero usted Aprende A disfrutar Las cosas Pequeñas Porque si no Uno se vuelve Como un chico Malcriado Si no tiene algo Así el Señor Me decía Una vez Que estaba Caminando En un parque De diversiones Gigantesco De soque Y había un nene Que pataleaba Y lloraba Porque no le compraron No sé Que cosita Que había Pasé media hora Después Y seguí Señor me dice Míralo Está en Disney World Miles de niños Del mundo Querrían estar Parados acá Y este Bobby Está perdiendo Lo que Dios Les regaló Porque no le compraron El caramelito Barato ese Me dice Así son mis hijos Cuando yo le doy Todo, 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 todo A veces Les enseño A que disfruten Lo que están pisando Y entonces Aquel que aprende A disfrutar Lo que tiene Se conforma El apóstol Pablo Dice Para todo estoy preparado Para tener mucho Para tener poco Siempre encuentro Una razón para disfrutar Por eso él dice En necesidades me gozo Por dos cosas Primero Porque descubro Muchas riquezas Que no me di cuenta Que las tenía Y número dos Porque Dios Siempre suplirá Todo lo que nos falte Y lo va a traer En abundancia Y te va a sorprender Con todo lo que Te va a dar Él jamás Te deja en necesidad Hay que aprender A recibir A la potencia De la cruz Ay Señor Que tengo que correr En persecuciones Dice que se goza ¿Cómo puede gozarse Cuando lo persiguen Por ser hijo de Dios O ser cristiano Cuando uno es perseguido Usted participa De lo que Cristo hizo Dice Cuando participamos Es un padecimiento Yo les digo una cosa Que alguien te persiga Desde el mundo espiritual Cuando alguien Cuando alguien te persiga Por amar a Cristo Por conocer a Cristo Por servirlo a Él Se burlen Te hagan problemas O lo que sea Es una honra En el mundo espiritual Porque dice Que estamos participando De lo mismo Que Él sufrió Jesús dijo A mí no me conocieron A mí me persiguieron Si ustedes No son de este mundo Y son del cielo También van a hacer Lo mismo con ustedes Saben Es formar parte De la obra preciosa De Cristo La obra de Dios Por salvar la humanidad Siempre hay un ejemplo Que me toca Muy íntimamente a mí Porque Dios Lo usó Para enseñarme Lo que significa Servirle a Él Y caminar con Él Saben Dios me ministró mucho A través de la vida De Simón No Simón Pedro Simón uno Nacido en Sirene Una sola vez Aparece en la Biblia Pero es envidiable Lo que pasó Él está mirando La multitud de Jerusalén Están viendo Cómo a ese hombre Famoso por ser milagro Lo están llevando A la cruz Y Simón de Sirene Viene y mira Y lo ve a ese hombre Que apenas Puede sostener Esa cruz Y se cayó Y nadie lo ayuda Y los soldados Lo golpean Y Él vuelve a tratar De levantar la cruz Y vuelve a caer Hasta que yo no sé Si lo empujaron O fue la actitud De Él o qué Él se lanzó Allí Y cargó Y cargó la cruz Fue un soldado Que lo empujó Y le ordenó Que haga eso Y de golpe Él cargó la cruz No una cruz Como en un Via Crucis La cruz de Cristo Y comenzó Y comenzó a caminar Arrastrando el madero Y Jesús Sin la carga Caminó al lado De Él Porque ya no tenía Más fuerzas físicas Para caminar Sabes una cosa Dije Dios mío Dios Estaba Trayendo La salvación De la humanidad Y a un solo hombre Se le permitió Él no estaba simulando Un Via Crucis Su ropa estaba manchada Con la sangre De Jesús En persona Jesús estaba al lado De Él Y tal vez Le tomó la mano Y Él iba Caminando Por la vía dolorosa El camino Del Cordero De Dios Las multitudes Al lado Y estaba participando De la carga De traer la salvación Al mundo Claro A Él no lo perforaron No le perforaron Las manos Ni los pies Ni lo latigaron Por lo que estuvo haciendo Pero Él sintió Yo creo que tal vez Le dolió la cintura Por semanas De haber hecho Ese traslado Y haber sentido Estaba con Él Pero Dios me mostró Que tremendo privilegio Ser alguien Que está ayudando Al Dios Eterno Parado con Él En el mismo camino De la salvación ¿Sabe una cosa? Cuando usted Está sufriendo Por ser un hijo de Dios Usted está participando Con Él En los sufrimientos Si tal vez Te hacen bullying En el trabajo O te hicieron a un lado En tu familia O te echaron de tu casa O perdiste un noviajo Que tenías Por hacerte cristiano O te echaron del trabajo Y te quedaste en la calle Quiero decirte algo Disfruta Porque estás participando De lo que Dios hizo Y tu cosecha Es gigantesca Aquí en la tierra Y en el cielo Cuando alguien te persigue Cuando te hagan un hueco Por ser cristiano No te hundas No te amargues Gozate en Dios Por lo que Dios Es capaz de hacer por ti ¡Gracias! ¡Gracias!